Seguro los conoces por la gran relevancia que han tenido durante este último año al interpretar a la pareja de Otis y Mip en la reconocida serie de Netflix, Sec Education. O quizás al ver a este chico recordases a un niño de una película que tuvo una gran relevancia en el mundo cinematográfico y de la historia en sí al relatar la vida alemana en el periodo de Hitler, que fue emitida por el año 2008. A esta altura a lo mejor sepas algunas cosas sobre ellos, pero quizás no todo. Por eso en esta ocasión te traigo 15 curiosidades de A$AP Butterfield y Edmund Mankey. Yo soy Nano y comencemos con el video. Asa Maxwell Thornton Farr Butterfield es un actor británico que nació el 1 de abril de 1997 en Islington, Londres. Su primer nombre, Asa, tiene una traducción al portugués, significando Ala. Su signo zodiacal es Aries. Mientras que Emma Margaret Tacharmankey es una actriz y modelo de raíces inglesas y francesas que nació el 4 de enero de 1996 en Le Mans, Sarte, Francia, siendo su signo zodiacal capricornio. Asa es hijo de Sam Butterfield, un artista, diseñador y desarrollador de aplicaciones móviles. Y de Jacqueline Farr, que fue la primera persona en incitar a su hijo al mundo de la actuación y, de hecho, fue la que manejó su carrera en la etapa inicial. Ella confesó en su tiempo que estaba muy insegura al llevar a Asa a todo lo que la fama conlleva y que en sus primeros proyectos pasó mucho insomnio y dudas antes de firmar algún contrato que pusiera en juego a su hijo. Los padres de Asa actualmente están separados, pero él se lleva muy bien con los dos. También tiene dos hermanos y una media hermana por parte del nuevo matrimonio de su padre. El hermano mayor se llama Morgan y es un músico, baterista de una banda inglesa llamada Oax. Además es un viajero y amante de los animales. La hermana menor de Asa se llama Loxie y es muy cercana a él. De vez en cuando ellos se juntan para jugar videojuegos y suben la transmisión a sus redes sociales. Y la última, su media hermana, se llama Marley y podría decirse que heredó algunas de las habilidades de sus hermanos, como lo es la música. Asa le enseñó a tocar piano desde una temprana edad. El padre de Emma es francés y se llama Philly, siendo director de una escuela. Y la madre se llama Rachel y es una trabajadora inglesa de caridad y posee un hermano mayor. Asa, desde los 10 años, asistió a Stoke Newington School and Stigford en Hackney, Londres. En donde en el 2015 se graduó de secundaria y decidió no ir a la universidad de inmediato y darle una completa oportunidad a la actuación. Mangy creció en Francia y obtuvo su bachillerato en la Academia de Nantes en el 2013, después de lo cual se mudó al Reino Unido. Se matriculó en la Universidad de Lex para estudiar teatro y dirigió obras para el grupo de teatro de la universidad. Cuando culminó, trabajó brevemente como modelo en una importante marca inglesa llamada Ada Shorty para luego aventurarse en la actuación. Asa comenzó a tomar clases de actuación a la edad de 6 años en el teatro local de jóvenes actores y gracias a eso tuvo papeles menores, como en el drama de televisión After Thomas, interpretando a Andrew. Y en la película del 2007, Song of Rambo. Además de como invitado en la serie Ages to Ages. En el 2008, el productor David Heyman y el director Mark Herman estaban buscando a alguien capaz de retratar la inocencia del personaje principal de la película El niño con el pijama de rayas. Por lo que le preguntaron a cada uno de los niños que sabrían sobre el holocausto. Butterfield sabía poco y se mantuvo así a lo largo de la filmación para que le fuera más fácil transmitir la inocencia de su personaje. Las escenas finales de la película se rodaron en el final del periodo de producción para prepararlo tanto a él como a Jack Scallon, que interpretaba al judío Smuel, para el dramático final. Venció a cientos de chicos en la función y también pasó con éxito simultáneamente las audiciones para un papel en Mr. Nobody, que finalmente no tomó. Gracias a este papel, Asa fue nominado a su primer premio a una edad tan temprana en los British Independence Film Awards, pero desgraciadamente no ganó. Este mismo año participó en el episodio The Beginning of the End de la serie Merlin, donde interpretó a Mordrek, un niño druida condenado a la muerte por Uther Pendragon, quien se sentía amenazado por su magia. Butterfield retomó el papel de Mordrek en episodios posteriores. Sin embargo, el papel fue reescrito y el actor Alexander Blahos interpretó a Mordrek de adulto. En el 2010, tuvo un pequeño papel en The Wolfman, dándole vida al joven Ben Talbot. Ese año también interpretó a Norman Green en Nanny McPhee ante Big Bang, protagonizada por Emma Thompson. Tanto la película como su actuación recibieron críticas muy positivas. A la edad de 13 años, interpretó al personaje principal en la película de Martin Scorsese, Hugo. Una adaptación de la novela La Invención de Hugo Kabrek, de Brian Selznick. Fue filmada entre junio del 2010 y enero del 2011. Se estrenó el 23 de noviembre del 2011 y fue un éxito de taquilla y crítica. En el 2013, Butterfield interpretó el papel principal de Ender Wiggin en la adaptación cinematográfica de la obra de Orson Scott, Los Juegos de Ender. Como otro dato curioso para interpretar a este personaje, Eiza estuvo entrenando durante 5 horas con astronautas reales de la NASA. En el 2014, co-protagonizó X Plus Y, dándole vida a Nathan. La película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En el 2015, protagonizó el largometraje dramático Ten Thousand Saints, donde interpretó a Jude. En el 2016, encarnó a Jacob Portman en la película de Tim Burton Miss Peregrine Home for Peculiar Children, basada en la novela homónima de Ransom Riggs. En el 2017, interpreta a Garner Elliot en el largometraje de ciencia ficción de Peter Chelson de Space Between Us. Y más tarde, interpretó el rol protagónico de Peter Lee Bolsi en The House of Tomorrow, estrenada en el Festival Internacional de Cine de San Francisco de 2017. También ese mismo año, encarna a Jimmy Raleigh en la película Jonas Ane. Y participa en un episodio de Thunder Beasts Are Go. En el 2018, hace The Steelman en la película Time Freak. Y finalmente, en el 2019, protagoniza Sex Education, serie de Netflix en la que interpreta a Otis Milbo, un joven hijo de una sexóloga que abre una clínica sexual en su colegio. El debut de Monkey en la pantalla fue como Michelle en una película de televisión de terror titulada Backyard Lane en 2016. La película de televisión fue dirigida por Shea Nicole Collins y contó con Sam Andrews, Nicholas Ejunjovi y Philippa Lewis, además de ella. Este largometraje ganó el premio a la mejor película dramática en los premios de la Asociación Nacional de Televisión Estudiantil del 2016. Recibió críticas muy positivas y fue alogada por su dirección creativa. Su próxima aparición fue en la película dramática de 2018, Sumic Fever, que cuenta la historia de dos montañeros que intentan escalar tres montañas, Servino, Eiger y Montblanc, de los Alpes. En el 2018, Monkey firmó para interpretar uno de los papeles principales de la serie original de Netflix Sex Education, dando la vida a Mick Willey, la chica mala, inteligente y con visión para los negocios que convence a un compañero para iniciar una consulta de terapia sexual en su escuela. La comedia dramática fue creada por Lauri Noon y ha sido muy bien acogida por los televidentes y le ha dado un gran reconocimiento a Enma a nivel mundial. Butterfield es un gran fanático del anime, el manga, los cómics y los videojuegos desde que era pequeño, siendo de sus animes favoritos Evangelion. Y en cuanto a videojuegos, le encanta el Smash Bros. Y de hecho, en referencia a eso último, él creó un videojuego para Ipac en el 2013, junto con su padre y hermano, llamándose Racing Blank, un juego de carreras de autos. También en el 2017, participó en el Nintendo World Championship Anual. Para agarrar un poco la vibra ochentera, Enma admitió en una entrevista que para darle vida a su papel de Mip, se inspiró mucho en la forma de ser de John Bender, un personaje de una película famosa de 1985 llamada The Breakfast Club. Eiza de pequeño quería ser arqueólogo y tenía la esperanza de hacer un descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio y llamarlo como él, Eizasauro. Pero ese sueño fue reemplazado cuando empezó a emocionarse por el mundo del cine, viendo trabajar a su actor favorito dentro de él, que no es más ni menos que Leonardo DiCaprio. Y desde que tuvo claro que era lo que quería, ha tenido la esperanza de interpretar alguna vez a James Bond. Enma, en su momento, fue un gran icono de la moda cuando apareció como Mick Willey, debido a su particular estilo de cabello rosa que causó un gran revuelo entre los jóvenes. En cuanto a los pasatiempos de Butterfield, le encanta nadar, ir al cine, leer y cantar. La primera película que vio en pantalla grande fue Bichos, una aventura en miniatura, aunque su género favorito es la ciencia ficción. Y su libro favorito de todos los tiempos es The Knife of Never Letting Go, de Patrick Nese, como dato añadido, odia el risotto. Debido a su gran parecido, a Enma se le compara mucho con Margot Robbie, la actriz que interpreta a Harley Quinn en la película de DC Escuadrón Suicida y en su película individual Aves de Presa. Enma en su tiempo rompió el silencio sobre ello en las redes sociales y dijo que le molestaba un poco tanta comparación, porque le gustaría que ella fuera valorada por su trabajo y no por su apariencia. Aunque también admitió que se sentía muy halagada al respecto porque Margot es una mujer muy hermosa. Aza fue uno de los tres finalistas para interpretar al último Spider-Man, pero finalmente el papel fue otorgado a Tom Holland y sobre esto hay una referencia en la serie Sec Education, puesto que en la recámara de Otis, el personaje de Aza, hay un dibujo de un Spider-Man con una X sobre él. Espero que te haya gustado el video, si es así te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ver más contenido similar, además de un pulgar arriba. Si quieres saber alguna otra curiosidad de algún otro personaje o actor, déjamelo saber en los comentarios. Siendo eso, me despido y nos vemos en algún otro video. ¡Gracias!